Hola, en este video vas a ver un breve contexto histórico relacionado con una evolución sucinta de la filosofía griega, para que así estés en posibilidad de entender en los videos posteriores, los orígenes de su mitología, los diferentes periodos y cada uno de los autores que los conforman de manera concreta y profunda, abarcando la filosofía presocrática, la filosofía griega clásica y culminando en la filosofía helenística. La filosofía griega se sitúa en un periodo de la historia de la filosofía comprendido, aproximadamente, entre el surgimiento de la filosofía occidental en la zona de Jonia a principios del siglo VI a.C., hasta la invasión de Macedonia por los romanos en 149 a.C. Jonia es el nombre con el que se conocía en tiempos de la antigua Grecia a la costa centro-occidental de Anatolia y que incluía además las islas adyacentes. Se trata de una región histórica. En la actualidad, la parte continental pertenece a Turquía, mientras la parte insular pertenece a Grecia. Por su parte, el reino de Macedonia, también llamado como Imperio Macedonio, fue un estado griego de la antigüedad clásica y de la helenística en el norte de la actual Grecia. Este reino se consolidó durante el siglo V a.C. y experimentó un importante ascenso de su poder durante el siglo IV a.C. con el gobierno de Filipo II, que convirtió Macedonia en la principal potencia de Grecia. Su hijo Alejandro Magno, Alejandro III, conquistó la mayor parte del mundo conocido, inaugurando el periodo helenístico de la historia griega. En ocasiones también se le denomina filosofía clásica o filosofía antigua, si bien cuando se usa el término clásico se puede incluir también a la filosofía romana. La cultura griega se extendió por la península de los Balcanes, las islas del Mar Egeo y las costas de la península de Anatolia en la actual Turquía. Si bien en términos históricos es posible situar el origen de la civilización griega en las culturas cretense y misénica. La civilización cretense, también conocida como civilización minoica, es considerada un antecedente cultural de la antigua Grecia. Se ubicó en la isla de Creta, al sur de Grecia, durante la Edad de Bronce entre el 3000 a.C. y el 1100 a.C. Durante su apogeo, la civilización cretense se destacó por su poderío comercial y naval. Por su parte la civilización misénica se desarrolló durante la parte final de la Edad del Bronce, entre 1700 a.C. y el 1050 a.C. aproximadamente. Representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental con sus estados palaciegos, organización urbana, obras de arte y sistema de escritura. En torno al año 1600 a.C., los Aqueos, un pueblo de habla griega y de origen indoeuropeo, irrumpieron en el territorio de la Grecia continental, estableciéndose en el extremo noreste de la península del Peloponeso. Aqueos es uno de los nombres colectivos utilizados para designar el conjunto de los griegos en la Sea y en la Ilíada de Homero. En el periodo histórico, los Aqueos fueron los habitantes de Acaya. Las ciudades-estado de esta región formaron una confederación conocida como Liga Aquea, que fue muy influyente durante los siglos III y II a.C. Este pueblo llegó a dominar a los cretenses hacia el año 1200 a.C. Otro pueblo de origen griego fueron los Dorios, que se distinguían por su idioma, por su sociedad y por su tradición histórica. Los relatos tradicionales colocan su lugar de origen en las regiones del norte de la Grecia Antigua, desde donde algunas circunstancias desconocidas los condujeron hacia el sur de la región del Peloponeso, a ciertas islas de la parte sur del Maregeo y a la costa sur de Asia Menor. Durante cierto tiempo se consideró su irrupción como una invasión que desestabilizó los estados micénicos, destruyendo sus formas culturales y sustituyéndolas por las de los invasores. En este sentido es importante destacar que utilizaban armas de hierro y se apoderaron de Grecia derrotando a los micénicos. Esparta y Corinto se transformaron en las principales ciudades dóricas. Con los Dorios empezó un periodo de retroceso cultural que se conoce con el nombre de Edad Oscura o Los Años Oscuros. Después de la conquista de los Dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo, y así se mantuvo durante varios cientos de años. Sin embargo, desde el siglo VIII a.C. y hasta el siglo VI a.C., periodo el cual, que se conoce como época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Tal recuperación fue posible gracias a la organización en ciudades-estado, polis, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia, en el sur de Francia y en el Levante Español. En este sentido hay que destacar la influencia del sincretismo entre los intereses de las élites con el sistema religioso griego, en cuanto la posesión de la tierra y la herencia recaían en el primogénito varón, así con la finalidad de evitar la división de las posesiones y con ello sustentar el mantenimiento de un poder. Basado en la posesión de la tierra, es como se puede explicar el papel ejercido por el oráculo de Delfos, desde el que se incentivaba a través de la lectura del destino. Por parte de las sacerdotisas, una migración que derivó en la expansión colonial griega, y con ello, una explosión del comercio, la generación de nuevas riquezas, así como el ascenso de una nueva élite de carácter comercial. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli, también llamadas polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales. Los siglos V a.C. y IV a.C. corresponden al apogeo de las grandes ciudades estado independientes en la península helénica, entre las que destacan las polis de Atenas y Esparta. Esparta estaba situada en la antigua Grecia, en la península del Peloponeso a orillas del río Eurotas, entre los montes Taigeto y Parnón. Fue la capital de la Conia y una de las polis griegas más importantes. Esparta puede no ser considerada una típica ciudad-estado, ya que no contaba con murallas ni con una acrópolis y tampoco puede ser entendida desde un punto de vista étnico, en el sentido de tribu, ya que su territorio estaba ocupado por cinco tribus diferentes. Al principio de este periodo comprendido entre los siglos V a.C. y IV a.C., los griegos se unieron para derrotar al peligro que suponía el poderío de los persas en las llamadas guerras médicas. Las guerras médicas, también llamadas guerras medas, fueron una serie de conflictos ocurridos desde el 490 a.C. al 449 a.C. entre el imperio persa y las ciudades estado griegas y se compone de tres guerras. En el año 449 a.C. se firmó un tratado de paz llamado Paz de Calies, en el que los dos bandos acordaron no volver a atacarse y el imperio persa debió reconocer la victoria de las ciudades estado griegas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de Delos, alianza que se había formado para defenderse de los persas. En política interior los atenienses consolidaron el sistema político conocido con el nombre de democracia, gobierno del pueblo, y en política exterior se convirtieron en la gran potencia político-militar de la Hélade, lo que les acarreó gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas o Siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Tras este breve recorrido histórico es importante señalar que la filosofía griega se puede dividir en tres subperiodos. El de la filosofía presocrática, que va de tales de Mileto hasta Sócrates y los sofistas, la filosofía griega clásica con Platón y Aristóteles como máximos exponentes, y el periodo post-aristotélico o helenístico. La filosofía presocrática se caracterizó por una variedad de propuestas distintas sobre cómo entender el mundo, y el lugar del hombre, al cuestionarse la tradicional concepción mitológica del mundo. El pensamiento de estos primeros pensadores nos llega a través de escritos fragmentarios y reportes de otros, pensadores posteriores. Con la aparición de los sofistas a mitad del siglo IV a.C., el hombre pasó a ser el centro de las reflexiones filosóficas. Los sofistas se ocuparon en particular de problemas éticos y políticos, como la cuestión de si las normas y los valores son dados naturalmente o son establecidos por los hombres. Al mismo tiempo, el ateniense Sócrates desarrolló y aplicó la mayéutica, un método por el cual conversaba con otras personas y las llevaba por medio de una serie de preguntas a revelar, las contradicciones inherentes a sus posturas. Sus manifestaciones de independencia intelectual y su conducta no acomodada a las circunstancias, además de cuestionar el sistema ritual religioso imperante, le supuso una sentencia de muerte por parte del poder bajo la acusación de impiedad a los dioses y corrupción de la juventud. Debido a que Sócrates no dejó nada por escrito, su imagen fue determinada por su discípulo Platón. Sus obras en forma de diálogos constituyeron un punto central de la filosofía occidental. A partir de la pregunta socrática de la forma, ¿qué es X?, entendiendo X en tanto algo cualquiera, como, por ejemplo, ¿qué es la virtud?, ¿qué es la justicia?, ¿qué es el bien?, Platón creó los rudimentos de una doctrina de la definición. También fue autor de la teoría de las formas, que sirvió de base a la representación de una realidad con dos partes, el plano de los objetos perceptibles con nuestros sentidos, frente al plano de las formas sólo accesibles al intelecto mediante abstracción. Sólo el conocimiento de estas formas nos brinda una comprensión más profunda de la totalidad de la realidad. Aristóteles, discípulo de Platón, rechazó la teoría de las formas como una innecesaria duplicidad del mundo y la realidad. La distinción entre forma y materia es uno de los rasgos principales de la metafísica de Aristóteles. Su escuela comenzó a clasificar toda la realidad, tanto la naturaleza como la sociedad, en los diversos campos del conocimiento, a analizarlos y ordenarlos científicamente. Además, Aristóteles creó la lógica clásica del silogismo y la filosofía de la ciencia. Con esto, estableció algunos de los supuestos filosóficos fundamentales que fueron decisivos hasta la modernidad. En la transición del siglo V a.C. al siglo III a.C., tras la muerte de Aristóteles y la decadencia de las polis, las guerras entre los reyes helénicos por suceder a Alejandro Magno volvieron la vida problemática e insegura. Surgieron entonces en Atenas dos escuelas filosóficas que, en una clara oposición a la Academia Platónica y al Liceo Aristotélico que pusieron la salvación individual, en el centro de sus preocupaciones. La expansión de la cultura griega, especialmente durante el helenismo, su absorción por el Imperio Romano, la posterior relación con el cristianismo y su definitiva recuperación en el siglo XIII, gracias a traductores como Averroes, así como el interés que durante el Renacimiento se profesó a este conjunto de pensadores, contribuyeron a que la filosofía griega se continuara estudiando y a que se convirtiera en uno de los pilares de la cultura occidental. Para que tengas una mayor perspectiva que te permita introducirte en el mundo de la filosofía griega, en los próximos videos se hará un recorrido por los diferentes periodos y cada uno de los autores que conforman la filosofía griega de manera concreta y profunda, desde la filosofía presocrática, la filosofía griega clásica, para culminar en la filosofía helenística. Próximo video, en el marco de la filosofía de la Antigua Grecia y el pensamiento prefilosófico, se tratará el origen del hombre, la mitología y el Olimpo. Para ver más videos de historia, mitología y filosofía visita mi canal en la descripción del video.